Lo primero que tiene que hacer María Jesús Montero es aclarar, explicar y hacer público el acuerdo que se ha llegado desde el Partido Socialista en Cataluña con Esquerra Republicana de Cataluña, que es lo primero que no sabemos. Se ha hecho un acuerdo secreto entre dos partidos políticos que va a vincular de una manera muy especial a todo nuestro país y especialmente a una comunidad como Andalucía, que ya viene de una situación de desventaja desde el punto de vista presupuestario y financiero en el reparto que tiene que hacer el Estado. Evidentemente María Jesús Montero lo que pretende es que Andalucía siga quedándose en la cola como cuando ella era consejera aquí en Andalucía y ahora lo hace con un acuerdo a todas luces perverso que perjudica a Andalucía. Y es más, lo que pretende es que desde Andalucía para arreglar esta situación subamos los impuestos, subamos los impuestos para pagar la factura de los independentistas catalanes y además para hacer que Andalucía se mantenga en la cola, se perjudique y por supuesto no siga siendo la comunidad autónoma competitiva que está demostrándose día a día. Por eso resulta muy extraño, muy llamativo que sea una andaluza la que primero no explique lo que está pasando en este país desde el acuerdo que se ha llegado entre ERC y el Partido Socialista en Cataluña y que además sea una andaluza la que venga a anunciar algo que en ningún caso puede ser positivo para nuestra tierra.